Música Buenos días, individuos estudiantes que hacen vida en nuestra casa de estudio Mario Ciliadora Me cuento en esta cancha de educación física donde tu pronto estarás aquí con el favor del video Espero que estén utilizando los métodos de bioseguridad y estén cuidándose para esta pandemia Tu segunda clase se trata de los juegos tradicionales Los juegos tradicionales son juegos propios de cada región, juegos autóctonos que identifican un lugar Es por ello que en nuestro país Venezuela existen diversos juegos tradicionales Como por ejemplo La Metra La Metra es un juego de unas canicas también llamadas, pueden ser de vidrio, barro o cerámica Esto consiste en lanzarla de una manera particular con las manos y golpear una metra u otra Existe otro juego llamado palo en cebaba No es nada más y nada menos que una vara fijada en la tierra de aproximadamente 5 a 6 metros Y la dificultad de esta es llenar esa vara de grasa para que la persona intente trepar Si vas a trepar con esa vara llena de grasa tienes que utilizar mucha más fuerza y mucho más agarre para poder trepar Estos juegos tradicionales desarrollan otra habilidad y estresa motora Como la fuerza, la resistencia y la flexibilidad Es por ello que también entra en juego otro juego tradicional llamado la cuerda La cuerda puede ser un mecate como este que tengo acá Lo tomas por ambos extremos Puedes utilizarla con varias personas Unos 4 o 5 metros Un niño tomado de ambas puntas Y girar la cuerda Consiste en no tropezar la cuerda con los pies o con cualquier parte de tu cuerpo La persona que lo tropiece automáticamente será descalificada Es por ello que debes tener precisión a la hora de saltar fuerza y constancia Observa como se trata esto El salto de la cuerda puede hacerlo individual de esta manera Perdón, vamos a intentarlo peor Ven, puedes saltar repetidas veces 40, 50 veces lo que tu cuerpo te exija O lo que tu capacidad de física pueda conservar o pueda desarrollar Es por ello que este salto de cuerda lo utiliza en mucho deporte de resistencia Porque la hora de saltar las piernas adquieren una fortaleza Y adquieren una fuerza para maximizar tu potencia Por ello que en estos juegos tradicionales En la tarea que voy a apuntar en la página institucional Te voy a dejar la actividad de refuerzo Espero que hayan entendido y puedan aumentar su conocimiento a través de internet U otra fuente para que puedan desarrollar conocimientos relacionados a los juegos tradicionales Nos vemos en un próximo encuentro muchachos Gracias, Provisor Jackson, chao